Bueno, yo quisiera, como me gusta mucho, pues caray, yo sinceramente me gusta mucho el mambo. ¿Mambo? Esa de, yo soy el ruletero, el ruletero, yo soy el líquido, casi también el líquido. Oye, ¿por qué no nos tocas un papurri de tu música, maestro? Un papurri, ah, qué bueno. ¿Y todo te gustaría, pero yo? ¿Como cuál, cuál? Bueno, pues yo... En vez de que yo te sigo. Insinúo el repero, después quisiera Pachito el Che, y el zumbido. O primero el zumbido y después Pachito el Che. Dame la mano para aguantarme rápido. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo soy el ruletero, que sí, señor, el ruletero. Yo soy el licuicui, que sí, señor, el licuicui, que sí, señor, el licuicui. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Libre! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre! ¡One, two! ¡One, two! ¡Vamos! 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 machito el che le dicen al señor machito el che causa una gran sensación machito el che baila el mambo y el son machito el che causa una gran sensación Pues sí, señor, esta es la verdad Hay un señor de talento y razón Inteligente, muy bueno y gentil Que a todo el mundo le da el corazón ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?